El sábado pasado abrimos y con la idea de perdurar en el tiempo, el boliche se llama Frida y la idea es a partir del sábado pasado empezar a abrir todos los sábados y dar una nueva opción, una nueva alternativa a toda la juventud de San Carlos para justamente los sábados poder tener una alternativa para salir, disfrutar y pasarla bien con amigos. Exactamente, porque hablábamos fuera de cámara que los sábados es un día que no había nada, digamos, después de la medianoche en adelante para los jóvenes sancarlinos en cuestión de diversión y por ahí el hecho de tener que viajar afuera hace que los costos sean mayores y tener algo local, una propuesta local, genera mucho entusiasmo y es por ello que la primera edición fue todo un éxito. Exactamente, sí, siempre el tema que hemos vivido todos y que seguramente es una preocupación para los padres el tema de tener que viajar a boliches de afuera, tanto por la seguridad como también hoy en día por los gastos como está la cuestión, se nos ocurrió la idea de dar esta alternativa a los chicos para los sábados y sí, por suerte el sábado pasado fue un éxito y esperamos este sábado también por el Día del Amigo que vuelva a ser un éxito la noche de Frida. Bueno, ¿cómo es un poquito el funcionamiento? ¿Se venden entradas en puertas? ¿Se venden entradas anticipadas? ¿Para todos los jóvenes que están interesados en asistir? ¿También comentar acerca de la edad permitida para ingresar? ¿Los cupos con los que se manejan? Bien, la idea es invitar a todos los rangos etarios que puedan salir, a partir de los 15 ya se permite el ingreso pero hemos tenido muchos chicos mayores también dentro de Frida en el sábado que pasó así que está abierta la invitación a todos los grupos que quieran participar. No se venden anticipadas, se vende todo entradas en puertas pero lo que hacemos con las relaciones públicas que tenemos de Frida es repartir descuentos para la entrada son unas tarjetitas de descuento con la cual van a ir a puerta y van a tener un descuento en la entrada es un descuento significativo que por ahí es una forma también de ahorro para lo que es la entrada. Eso forma parte de las promociones también de apertura y en el marco de lo que será este próximo Día del Amigo ¿Cuánto es el costo de la entrada del boliche? Bien, la entrada va a estar 120 pesos en puerta y con los descuentos va a quedar en 70 por eso decía que yo quería significativo Muy importante, es muy significativo, hay que aprovecharlo Sí, y bueno, la idea es este sábado hacer noche Día del Amigo pero con el correr de los sábados vamos a ir teniendo distintas noches temáticas que van a ir surgiendo a partir de algunas sugerencias y a partir de algunas nuevas ideas que tenemos para dar todas las noches algo distinto también vamos a ofrecer unos muy buenos descuentos en barras vamos a tener la amplia barra de tragos con todas las opciones que tenemos siempre vamos a ir siempre haciendo alguna promoción o algún descuento siempre todas las noches para que también todos puedan disfrutar de la fiesta y tener siempre alguna opción para tomar Y no gastar tanto porque por lo que veo los precios son sumamente módicos y permiten a cualquiera que pueda acceder y pasar una excelente noche Exactamente, la idea es siempre dar opciones acordes al bolsillo y a la actualidad, al presente que tenemos hoy en día Hablábamos también fuera de cámara que es un boliche que llega a localidades vecinas también tienen relacionistas públicos que también reparten entradas y promueven lo que es este boliche bailable también en zonas aledañas Exactamente, sí, sí bueno, principalmente nos enfocamos nosotros en San Carlos pero siempre abrimos la cuestión para todo lo que es la zona viene gente de Fran, San Jerónimo, Galvez, Coronda tenemos relaciones públicas en todos los lugares Bueno, finalmente aclarar que a qué hora abren las puertas y que vayan temprano Sí, a partir de las 2 de la mañana ya está abierta las puertas y lo que tenemos es un cupo limitado por habilitación municipal por lo cual siempre pedimos a todos los chicos que estén interesados en venir que vengan lo más temprano posible para no perderse el lugar ya que también el descuento que dan las relaciones públicas no les asegura la entrada es un descuento pero tienen que venir en el momento que haya cupo una vez que se llena el cupo Por más que tengan el descuento no podrían ingresar en el caso de este Exactamente, sí, tenemos que respetar las habilitaciones por lo cual nos tenemos que apinar a las reglas Exactamente, bueno, entonces renovamos la invitación para todos los jóvenes san carlinos y de la zona que nos estén escuchando este sábado festejo Día del Amigo en Frida Exactamente, los esperamos y bueno, a partir de ahora todos los sábados